hola a todos muy bonito día espero que te encuentres muy muy bien hoy te comparto esta preciosísima clase de bordado paso a paso si es la primera vez que miras mis clases de bordado te invito a que te suscribas a mi canal de youtube bordando arte y a que activen las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase también te invito que me sigas a través de mi página de facebook me encuentras como bordando arte en cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.